Madrecita, en este día vengo a decirte lo mucho que te amo En el vientre ella me ha cuidado y hasta hoy su amor no me ha faltado Yo diría que es un club donde nosotros podemos cantar y bailar con libertad Y donde podemos llegar y aprender nuevas cosas Donde ocurren y surgen nuevas oportunidades Cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que iban a pasar En el tiempo que tengo de estar aquí en el Club League he aprendido a trabajar en equipo He aprendido a convivir con mis compañeros, a estar unidos en las buenas y malas y no dejarnos en ningún momento Eran unos sueños que de verdad los anhelaba y falta gente que los potencie y nos apoye para poder salir Entonces que mejor siendo un ente que pudiera potenciar la autoestima en ellos Y que creara la seguridad en ellos para poder realizar sus sueños Y eso es algo invaluable yo creo en la vida de los niños Estamos generando que no siga más violencia en nuestro país Para mi esto es una bomba He aprendido que hay que sabernos valorar, respetarnos No solo significa venir a jugar y a su, sino que nos enseñan a llevarnos bien entre todos No quiero decir que todos jugamos así como individualmente, sino que todos somos un equipo Tiene un gran carisma ella, o sea cuando baila se le nota el carisma Se le nota que lo hace porque le gusta bastante Antes yo no me llevaba con nadie, o sea el club me ha hecho hacer amigos, a desarrollarme más Es impactante lo que estamos haciendo Básicamente formando jóvenes líderes Seguros de sí mismos que vencen sus temores y aprenden a trabajar en equipo Todo eso se logra por medio de los ensayos de canto, de baile y las sesiones de diálogo y convivencia que tenemos en cada uno de estos clubes Puedo soñar, voy a volar y las estrellas alcanzan Puedo soñar, voy a volar y las estrellas alcanzan Puedo soñar, voy a volar y las estrellas alcanzan Puedo bailar 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 y las estrellas alcanzan Como voluntario y ahora como coordinador me ha cambiado la vida, o sea, yo me siento que estoy siendo parte de un cambio en el país y en la vida de los jóvenes. Te puedo decir que estoy feliz de ver personas cambiadas, chavos que he conocido que nunca hablaban y que ahora los veo hablar, los veo en un escenario, actuando, cantando. Hay veces que te dan ganas de llorar y decir vos, púchico, o sea, lo que estamos haciendo es algo que no tiene precio. ¡Suscríbete al canal!